¿Cuál es más chévere? ¿Esto es bacán o esto es llorado? ¡Esto es bacán! Por YouTube Recontra emocionado, un nuevo reality en la programación televisiva le hará la competencia Esto es guerra Se trata de Esto es bacán, el cual se estrena este sábado 13 de agosto a las 7 de la noche por Willax Entre los participantes se encuentran ex integrantes de combate y el reality de América Televisión como Zumba, Elías Montalvo, El Chocolatito, entre otros Asimismo, destaca el conductor Jean Piero Díaz Tras mostrarse muy feliz de formar parte de este nuevo proyecto de la mano de Rosana Fernández Maldonado El ex conductor de Esto es guerra decidió comentar sobre la propuesta Pues había indicado anteriormente que no participaría en más realities de competencia Yo había dicho que nunca más iba a ser reality de competencia Ahorita me estoy ahorrando los peajes nada más, dijo a la reportera de Amor y Fuego ¡Eso! ¡No me parece bacán, señor rechón! Asimismo, decidió dejar en claro la diferencia que hay entre Esto es bacán y Esto es guerra No, ese es otro level, ese es otro level de competencia Nosotros estamos haciendo con un sol 20 de presupuesto, no sabes Qué lindo está quedando todo, agregó Considerando que el programa de Willax no tendría los ingresos que tiene América Televisión Donde justamente labora su ex amigo Renzo Schuller Finalmente comentó cuál de los dos programas es mejor Esto es bacán obviamente, precisó muy emocionado El jefe y Mr. Pete también serán parte de Esto es bacán Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break ¡Suscríbete!